Gago se burla de Chivas, ex-crack de Tigres, afirma que jugar en México ha sido su error más grande. Además, Rayados prepara un bombazo y América se queda sin el búfalo aguirre. Tobal le tira al fútbol mexicano. Sabemos que el campeón del mundo no terminó muy bien que digamos su relación con Tigres, pero ahora de paso le tiró al fútbol mexicano. Y es que ahora con el nivel que ha mostrado en la Serie A con el Udinense, afirma que jugar en México fue su peor error. Pero no solo porque le fue mal aquí, sino porque afirma que el fútbol mexicano está muy por debajo de lo que él pensaba, siendo esta la razón por la que nunca pudo destacar de la mejor manera. Fue el error más grande de mi vida. Estoy acostumbrado a los ritmos altos de competencia y el fútbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares. A pesar de eso, el francés dijo que el cariño que guarda por Tigres es bastante. De hecho, el mismo jugador ha mostrado en un par de ocasiones que sigue de cerca Tigres y hasta se desvela viendo los partidos de su ex-equipo. Pero simplemente para él, el fútbol mexicano no tiene el nivel que requiere como jugador. Piovi no se va. Ahora que Gago ya llegó a Argentina, los medios de este país afirman que sí, el entrenador ha pedido a Gonzalo Piovi. Cruz Azul ya dijo que no se va al menos que paguen los 10 millones de la cláusula de rescisión. Pero la parte importante también está en el sentir del jugador. Y Gonzalo Piovi no se quiere ir de la máquina. Javier Alarcón aseguró que el jugador quiere seguir en el equipo. No le interesa de momento regresar a Argentina por más que sea Boca. Martín Anselmi también ya le dijo que quiere seguir contando con él. Y lo mejor de todo es que el mismo futbolista le aseguró que está 100% con la máquina. Así que por más que Boca lo quiera convencerle en dulce, lo he ido y todo lo que ya sabemos que hacen, Piovi quiere seguir en la máquina. Pero pues ojalá y así sea, porque luego ya vimos todo lo que dijo Gago y al final se fue. Así es el posible 11 contra Estados Unidos. Mañana juegue el tri en Guadalajara y la gente realmente espera que tengan su mejor versión. De acuerdo al periódico Esto, el 11 titular será más o menos. En la portería ya sabemos que Memo Choa será el elegido para el Vasco. En la defensa saldría por derecha con Rodrigo Huescas. La central estará con Johan Vásquez y César Montes. Mientras que por izquierda, el Stich Sangulo sería el titular. En el medio campo, el capitán y líder del tri, Edson Álvarez, sería el titular junto a Orbelín Pineda o si quiere iniciar Andrés Guardado. Los extremos estarán con el Chino Huerto por izquierda, el Piojo Alvarado por derecha. Mientras que arriba, Berterame y Raúl Jiménez serán los titulares. Ojo, gambeteros, que ya sabemos cómo es el Vasco. En una de esas cambia por completo la situación y presenta otra alineación. Pero de momento, este es el 11 que parece más posible de acuerdo a los informes. ¿Les gusta este equipo titular? Los leen en los comentarios. Por cierto, para este partido hay que recordar que tanto México como Estados Unidos tienen bajas importantes por lesión. De parte de México, el Bebote y Henry Martin no podrán estar, mientras que en Estados Unidos Pulisic también se perderá el partido. Gambeteros, hablando de golpes y lesiones, les quiero hacer una gran recomendación. Para ustedes que juegan fútbol, practican deporte y que son unos gambeteros fenomenales a los que de pronto les tocan algunos golpes en los regates, les presento a Voltaren Emulgel, que ayuda al rápido alivio del dolor y reduce la inflamación hasta por 12 horas, para que se recuperen y vuelvan al momento más importante del partido. Voltaren Emulgel es efectivo contra el dolor y da una sensación de alivio inmediato, que ayuda a recuperar el placer de moverse sin dolor y acelera la recuperación de dolencias causadas por golpes e inflamaciones musculares. Así que no duden, gambeteros, de echar mano de Voltaren Emulgel y llevarlo como aliado a todos sus partidos. Rayados prepara un bombazo. Sabemos que en Rayados ya están preparando su equipo para el próximo torneo. Suena el Chucho Hernández, pero también desde Sudamérica quieren al actual goleador de la Liga Argentina. Y es que de acuerdo al medio doble amarilla, Monterrey está tras los pasos del delantero Adrián Martínez. Y sí, tiene 32 años, ya no es un joven, pero que sus estadísticas son brutales. Tiene 24 goles en 39 partidos, repartidos entre Liga, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Así que por esta razón en Monterrey están bastante interesados por el jugador. Sobre todo porque Berterame y Brandon Vásquez no han anotado los goles que la directiva quiere tener. Ojo, de momento solo hay interés, no hay oferta de por medio ni nada, pero afirman que es un hecho que sí están interesados por el jugador para el próximo torneo. 7. América le gana a Chivas Se jugó el partido amistoso en Estados Unidos entre Chivas y América. El clásico se lo llevó el América. Los goles fueron del Búfalo Aguirre tras un error grave de Oscar Wally. Y el otro gol fue de Ilian Hernández, 2-0, a Chivas, que no más no pudieron contra las Águilas. 6. No están contentos con su trabajo Los dueños de los equipos de la Liga MX no están nada contentos con el nivel que ha mostrado la selección, razón por la cual estarían dispuestos a votar la posible salida de la Bomba Rodríguez como presidente, pues los resultados no se han visto en ninguno de los sectores del fútbol mexicano. 5. Vuelven a los entrenamientos En Monterrey ya están de regreso jugadores como Jordi Cortizo y Edson Gutiérrez, recuperados en su totalidad y podrían jugar, si así lo decide Demichelis, el partido de la próxima jornada contra Tigres. Ahora sí, en el clásico regio de la Liga. 4. Balconean al presidente de la Liga MX El piojo Herrera aseguró que la Liga MX no mejora porque el presidente de la Liga ni siquiera ve los partidos. Y es que de acuerdo al piojo, si Arroyo la viera cada fin de semana todos los partidos, se dará cuenta del mal momento que vive la Liga y por qué la gente se ha ido alejando de los estadios. 3. Prometen regreso del Tibu En Veracruz quieren equipo de Primera División y el gobierno del estado afirma que van a hacer todo lo posible por tener el regreso de los Tiburones Rojos en Primera División. Cuando esté lista la reinauguración de Luis Piratafuente, harán lo que sea para tener el regreso del Tibu. ¿Les gustaría, Gambeteros? 2. Ganancias millonarias por amistoso El partido entre México y Estados Unidos en el Estadio Akron esperan tengan una ganancia enorme. Se pronostica que lleguen a tener una ganancia de hasta 330 millones de pesos, por lo que ya están viendo que organizar partidos amistosos de México en Guadalajara puede ser muy buena opción a futuro. 1. Coca rechazaría a Chivas En charla con Fox Sports a Diego Coca le preguntaron sobre si dirigiría a Chivas si se lo ofrecen y fue claro al decir que no. El motivo es que ahora mismo está muy identificado con el Atlas, así que por lo mismo no podría dirigir al rebaño si es que en algún momento se lo ofrecen. En el partido amistoso entre Chivas y América, lo que levantó las alarmas de muchos seguidores del América fue la lesión del Búfalo Aguirre. Y es que el futbolista uruguayo tuvo un fuerte golpe en la cabeza por lo que tuvo que salir en camilla y directo al hospital. Aunque esto fue por el protocolo que hay en el fútbol, el mismo jugador subió una foto a Instagram demostrando que se encontraba bien de salud y todo fue por protocolo para evitar cualquier cosa. Aguirre tendrá que estar en observación de 1 a 2 días y si ven que todo está bien, podrá volver a los entrenamientos con normalidad. Así que todo bien con el Búfalo Gambetero, si no lo ven entrenar con el equipo mañana, está todavía dentro de lo normal. No hay riesgo de que se pierda el próximo partido de la próxima jornada. ¿Gagos se burló de Chivas? Bueno, para muchos aficionados así ha sido después de conocer cómo es el contrato con Boca. Y es que dentro de ese contrato Boca Juniors fue inteligente y no quisieron poner una cláusula de salida. Algo que con Chivas no pasó. Y es que con el rebaño, como ya pudimos ver, sí, llegó un contrato en donde pidió una cláusula de salida. Algo que para muchos es un mensajito ahí a Chivas e incluso hasta una burla para el equipo. Pues con Boca no pidió esa cláusula y con el rebaño sí. Aunque bueno, hay que tener claro también una cosa. Para Gago dirigir al Boca Juniors es su mayor sueño. Así que es normal que no haya pedido una cláusula de salida. En teoría, él se quiere quedar muchos años en el equipo. Lo que sí es cierto es que el rompimiento con Gago y Chivas es total. Y no los culpo. Mostró una mal cara al irse de Chivas y mentirle a todos en el equipo con su salida. Pero en el rebaño ya cortaron por completo el tema. Juan Escobar volverá a jugar. Algo que nos alegra saber es que Juan Escobar parece haberse recuperado de su enfermedad. Después de haber tenido problemas cardíacos, el representante del paraguayo afirma que el jugador volverá a las canchas. Aunque ahora queda saber qué pasará con su futuro. Y es que Toluca rescindió su préstamo, por lo que tiene que volver con la máquina. Será decisión de Martín Anselmi si lo toma en cuenta para el próximo torneo o busca otro equipo. De momento se sabe que no entra en la planeación de Cruz Azul, pues quieren reforzar otras posiciones. La buena noticia es que Juan Escobar está de regreso. Puede volver a jugar y ha superado sus problemas de salud. Ya en el futuro les informaremos qué pasará con su situación con Cruz Azul. Pero de momento parece no entrar en los planes de la máquina.